El ministro de Energía y Minas reconoció el impacto de los mantenimientos en bloques térmicos y en plantas de energaz ejecutados en la primera mitad del año. Lo concebido de enero a junio, explicó Vicente de la OLEVI, abarcó prácticamente a la totalidad de las máquinas del sistema. Lo hacemos así, pensando en que los meses de verano son los meses de descanso de la población del pueblo de Cuba. Son los meses que más se consume, que hay mayor consumo. La estrategia arrancó desde el primero de enero de este año. Las intervenciones, explicó el titular, dirigidas a solucionar limitaciones tecnológicas con los recursos y financiamientos disponibles en el país. En este año se incorporó, junto con los mantenimientos, un déficit de combustible en los meses de abril y mayo que se acrecentó muchísimo más. El déficit nosotros tuvimos en el mes de marzo, día de 18, 20 horas de apagón al pueblo de Cuba. En el mes de abril y mayo igual, 12 horas, 14 horas, 16 horas de apagón. Porque teniendo grandes cargas de mantenimiento, también coincidió el tema del combustible. ¿Qué pasa con el combustible? También lo hemos explicado en otras oportunidades. Nosotros el suministro estable de combustible no lo tenemos como lo teníamos en otros momentos, en otras épocas. Nosotros ya estamos saliendo al mercado internacional a comprar el combustible. La factura petrolera de Cuba es grande. Es más de 4 mil millones de dólares lo que tiene que destinar Cuba para los consumos de combustible, para la generación de electricidad y el total de la economía. Tras el 30 de junio, comentó Vicente de la O. Levy, en la medida en que finalizaron los mantenimientos, el comportamiento de la generación fue diferente, con tendencias a la mejoría. Inmediatamente se vio la mejoría. Se vio la mejoría que hoy, diariamente, ya estamos viendo que las afectaciones no son de 11 horas, de 14 horas, de 18 horas. Ahora, estamos cubriendo casi todos los días, estamos cubriendo todo el día el servicio eléctrico y nos va quedando los horarios picos. ¿Por qué razón nos va quedando el horario pico? Que el año pasado, sí, en el verano cubríamos, muchas veces cubrimos las 24 horas del día. Nosotros no renunciamos a que en este verano vamos a cubrir días que vamos a cubrir las 24 horas del día. No hemos renunciado a eso. Pero no tenemos una cobertura de combustible para estar con todas las 24 horas del día en ese consumo de combustible. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Los compañeros del despacho nacional van planificando la mayor cantidad de afectación y poder lograr el ahorro de combustible necesario para poder lograr ese objetivo. La menor cantidad de horas afectación y llega un momento en que sí hay que abrir, que siempre está ocurriendo en el horario pico, porque ya no nos da para poder cerrar las madrugas. También nos ocurre, como en el día de hoy, por ejemplo, nosotros íbamos a dar servicio todo el día de hoy, en la mañana, en el mediodía, que hay un pico, en el verano se produce el pico del mediodía, que a veces casi igual que el pico de la noche. Lo vamos a cubrir, lo vamos a cubrir, pero sin embargo, amaneciendo el día, tuvimos una avería en la unidad de Mariel 8. Y así todo lo vamos a cubrir. Más adelante, el ministro de Energía y Minas hizo referencia a opiniones de consumidores relacionadas con la rotación y manejos de circuitos en sus territorios en instantes de déficit de capacidades de generación. Nosotros hacemos un cálculo nacional, la disponibilidad que tenemos, la demanda que va a existir, y se hace una distribución nacional por provincia de la afectación el día que haya afectación. Ejemplo, va a haber una afectación de 250 MW en el horario pico. Esos 250 MW en función de las provincias, en función de los circuitos que son apagables, en función de los consumos, en función de las demandas que tienen esos circuitos que son apagables, se hace una distribución a nivel de provincia. Y las provincias, entonces hacen su distribución interiormente en el territorio. Hace años atrás nos hacía así, hace años atrás hacía desde aquí. El ministro argumentó que la decisión de otorgar a las provincias la facultad de planificar las afectaciones permite proteger, es decir, no afectar áreas donde ocurren producciones y servicios básicos e indispensables en interés de esos territorios y del país. Finalmente, el titular dijo que en las provincias avanza la preparación de áreas para el programa de los 1000 MW de energía fotovoltaica. Mencionó además proyecciones de la energía eólica e hidráulica y aseguró que se buscan vías para concretar financiamientos que permitan responder a la recuperación de la unidad número 2 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Mayarí. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.